La información urgente es un dato de actualización a propósito de lo que mencionábamos del paso a Chile. Hay novedades en la ruta, fundamentalmente para vehículos particulares y buses. Estamos en contacto con Osvaldo Valle de la Gendarmería. Buen día, Osvaldo. ¿Cómo anda? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Sí, exactamente. Evidentemente se ha habido un pequeño inconveniente, un inconveniente más que pequeño, indudablemente, en el complejo Libertadores. Hay una máquina que ha salido fuera de funcionamiento, así que a pedido de coordinación chileno se ha suspendido el ingreso al vecino país de Chile. Es decir, se ha suspendido el ingreso al vecino país de Chile, no así la gente que vengan desde Chile y puedan ingresar por el complejo Roque Carranza. En estos momentos se puede transitar solamente a Upayata y lo que está liberado del tránsito es para el transporte de carga a Sicilia. Los camioneros entonces podrán circular sin mayores inconvenientes y cruzar la frontera. Exactamente, exactamente. Bueno, ahora sí hay que esperar que la gente de policía de investigaciones chilenas indique en qué momento se va a reintegrar este sistema. Pero por lo que tenemos informe, se ha quemado una máquina que hace el normal desenvolvimiento al complejo Libertadores. ¿Alguna situación similar, Osvaldo, se ha producido en las últimas semanas, desde que comenzó el tráfico más importante a Chile? ¿O es la primera vez que hay que cortar el paso por una condición de esta característica? Bueno, en algún momento hubo algunos inconvenientes, pero no hizo necesidad de cortar el paso, sino, inclusive fue previo a la visita del Papa, que ese viernes cerca de las 23, la coordinación chilena también solicitó la suspensión y se habilitó el día siguiente, el día sábado, a partir de las 5.15 de la mañana. En esta ocasión, indudablemente, la coordinación chilena ha solicitado esto debido a la complicación que está teniendo el sistema en complejo Libertadores y que, calculo, por lo que nos tenemos información, será subsanado en las próximas horas. Osvaldo, algunos se preguntarán, ya partió, mi familia está en viaje, ¿en qué punto le van a informar si está en camino? ¿En Uspallata, tal vez más alto? No, no, en este momento se ha hecho el corte en la zona de Uspallata, que es donde hay más servicios, más atenciones, por lo que la gente pueda llegar a necesitar. Muy bien. Información para tener en cuenta, le agradecemos el contacto. Gracias, buenos días a ustedes. Osvaldo Valle, de la Gendarmería Nacional, confirmando este dato importante, buses y vehículos particulares no pueden cruzar las fronteras si los camiones, los buses y los autos no, porque hay un inconveniente en los Libertadores que impide realizar tramitaciones que son inherentes, precisamente, al paso a Chile. Por lo tanto, a tener paciencia, todavía no hay dato, decía Valle, acerca del momento en el que se reparará la máquina, que no está funcionando, para que pueda seguir la habilitación para cruzar desde y hacia el vecino país. Valle, de la Gendarmería Nacional, confirmando este dato importante,